Cruz María Portillo Telles, Manelic, un saludo, desde Actopan, Hidalgo. Híjole, qué pena, pero confieso que te veo y me derrito. Es que ella está haciendo sol. 9.30. Toda una artista. Fíjese, Fíjese, es Lady Mariana. De aquel sombrío misterio de tus ojos, no queda ni un destello para mí. Buena. Y de tu amor de ayer, solo despojos naufragan en el mar de mi vivir. Naufragan en el mar de mi vivir. No te debía querer, pero te quise. Pero te quise. No te debía olvidar y te olvidé. Me debes perdonar el mal que te hice. Que yo, de corazón, te perdoné. No te debía querer, pero te quise. Pero te quise. No te debía olvidar y te olvidé. Me debes perdonar el mal que te hice. Que yo, de corazón, te perdoné. No te debía olvidar y te olvidé. Pero te quise. No te debía olvidar y te olvidé. No te debía querer, pero te quise. No te debía olvidar y te olvidé. Me debes perdonar el mal que te hice. Te perdoné, que yo, de corazón, te perdoné. Te perdoné, te perdoné. Te perdoné, no te debía querer. Te perdoné, no te debía olvidar y te perdoné. Te perdoné, no te debía olvidar y te perdoné. De Agustín Lara, este tema que se llama Naufragio. Fíjate, tan extraño el título de esta canción como el naufragio que tuvo el Titanic. Estaba yo haciendo una análisis, fíjate. Ya tiene casi 108 años que sucedió esa catástrofe. No se ha repetido algo igual, algo igual de catastrófico. Fíjate, murieron 1,317 pasajeros, 891 de tripulación. Y por ahí hubo algunos sobrevivientes que fueron 712. Dicen que este trasatlántico se hizo en tres años. Empezaron en 1909 en construirlo. Y solo bastaron tres horas para que se hundiera. Qué tragedia tan grande, ¿no? ¿Habrá otro que se le parezca? Yo creo que no. Pues por las circunstancias, no, es irrepetible. Pero sobre todo una anécdota curiosísima que alguien de los constructores dijo a la hora de botar lo que es echarlo al agua a navegar, El Señor dijo, es tan seguro que ni Dios lo hunde. Imagínense.